En un momento aquella noche Mi corazón a muerte condenaste tú Y sola, tan sola De pronto comencé a morir un poco cada día Tu amor me abandonó a mi suerte Partiendo en dos mi triste vida sin fiel Y sola, tan sola De pronto comencé a morir un poco cada día Lejos de tu amor me muero un poco cada día Lentamente se me escapa el alma de la vida Lejos de tu amor me muero un poco cada día Me quebraste el corazón Quedé tan mal herida ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a buscarte No, Irene No tiene caso que me busques No te dejaré nunca, Mario Sabes que amo a Diana Pero yo te amo a ti Te he amado siempre Siempre Más allá de los siglos Es inútil, Irene Diana es mi único amor El gran amor de mi vida Se presentó a la oficina Pero antes fue a la casa de Marisela No vaya a dar un paso en falso, Juan Manuel Necesitamos tener pruebas Deme un par de días Y le pondré todas las cartas sobre la mesa Lo que importa es llegar a la presa grande A Luthor Henrich Llegaremos, señor Si Alfaro habla Luthor está perdido Avísele a Mario que ya estoy aquí, por favor ¿Le sucede algo, señorita? Sí, Clarita Soy la mujer más feliz del mundo Ingeniero Ya llegó la señorita Diana Gracias, Clarita Diana está aquí No desprecies, mi amor Porque algún día Yo seré la amada de tu corazón Y apagarás tu sed en mis labios Adiós, Irene Hasta pronto ¿Cómo sigues, Diana? ¿Me dijo Omar que te pusiste mal anoche? Voy a comer con él Y pasé a hablar con Mario de Picasso Vino la doctora de Coño Sí, me la encontré Me dijo que había dado contigo de mi caso Así es ¿Y qué? ¿Te pidió que no nos casáramos? Pero no importa lo que ella opine Yo le dije que tú eres mi único amor El gran amor de mi vida Gracias, mi amor El ingeniero Santermo nos invitó a comer Vamos para las oficinas, ¿sí? Sí, se acaba de ir Vino a venderme su silencio ¿Se lo compró? Sí Pero no confío en él Confía en mí Yo le garantizo que no dirá nada a nadie Está bien Clarita, me voy Ah, qué bueno que lo veo, Adrián Supe que anoche estuvo buscándome por casa ¿Puedo servirle en algo? No, era una tontería, ingeniero Tuvo un problema, pero ya lo resolvió Pero supongo que era un problema de trabajo No, le mentí al señor Obregón La verdad es que quería pedirle un préstamo ¿Cuánto necesita? No, ya nada Me prestó un amigo Le agradezco mucho Con permiso Vamos a cerrar para salir a comer Con eso de que no vino Evaristo Te mandó otro cheque el señor Weber, ¿verdad? Sí Mañana lo deposito Hoy no tuve tiempo Si quieres yo te lo deposito mañana Voy a ir al banco A meterme esos ahorritos de las quesadillas Lo que pasa Es que quieres enterarte de cuánto es Pues de una vez te lo digo Me mandó otro millón ¿Te mandó otro millón? No, no sale nada ¿Ya terminaste de restaurar el de doña Leonor? Queda una mancha pálida en el pecho Le tengo que dar otra mano para igualarlo ¿Te dijo Mario que Diana se puso muy mal anoche? Sí Me comentó que resultó hacer alérgica a las vitaminas Que le recetó la doctora En parte fue eso En parte fue el sueño que tuvo Soñó que Lucrecia estaba enamorada de don Eduardo Y que se besaban ¿Y cuál Lucrecia? Una dama del pasado Pero tiene el rostro de Irene del Conde No te muevas Si haces un solo movimiento en falso disparo No Vamos a salir como tres cuates Que van de paseo Sí ¿Entendiste? Le agradezco mucho que haya aceptado ser nuestro testigo de boda Hombre, Diana Bueno, hay una condición Y espero que Mario no se ofenda ¿Por qué tendría que ofenderme, ingeniero? Es que quiero hacerle a Diana El mismo regalo de bodas que le prometí Cuando se iba a casar con Omar ¿La finca? Sí, precisamente Ya está escriturada tu nombre Es que yo no... No me enteré de eso, ingeniero Bueno, olvídalo Y déjame obsequiarte esa casa de campo Es muy generoso de su parte, ingeniero Nos veremos el día de la boda, Diana Bueno, si usted quiere Antes de esa fecha Podríamos revisar el proyecto de Diamante Digital Hoy empezamos a fabricar algunas de sus partes ¿Y el disqueto? En mi caja fuerte Con retratos antiguos y otras chucherías Es el único lugar donde Luther No sospechará nunca que lo guardo ¿De veras no gusta, inspector? No, gracias Está riquísima Alfaro vino a verla esta mañana En efecto Pero ya le dije a usted Que no quiero mezclarme en este asunto Hace mal Usted es amiga de Diana y de Mario Pues no creo que Adrián tenga la intención de matarlos Él no Pero Henry sí Alfaro es su cómplice Le pagó para que robara el diseño de Mario Si Adrián habla Podré desenmascarar a Henry Yo creo que Adrián está en peligro Lo tenemos bajo vigilancia para protegerlo Pues lo único que ha logrado Es asustarlo Está a punto de volverse loco Lo que sí voy a aceptarle Es una taza de café Es café soluble Está bien Ya estoy acostumbrado Espero que cuando nos casemos Podamos llevar una vida más organizada ¿Y qué tienes en contra de los sándwiches? Nada, pero contigo siempre hay que improvisar Lo mismo una cena de langosta Que una torta de chorizo Eres adorable, ¿sabes? Está muy atrechada la puerta, ¿verdad? Yo no sé por qué demonios no vino Evaristo Ojalá que Adrián venga pronto Yo todavía puedo quedarme un rato, ¿quieres? Pues sí Pero el señor Falcón quedó de pasar por ella Para llevarla a casa de Franz ¿Cuál Franz? Pues Franz Weber ¿A quién más conoces con ese nombre? Ay, mira, ya hay que tirar estas rosas Ya se marchitaron Yo puedo llevármelas a mi casa Si quieres Yo creo que las puedo revivir con una aspirina, ¿no crees? ¿A qué hora has quedado de venir Diana? ¿Sabe que Adrián fue anoche a ver a Mario? También intentó hablar con el ingeniero Santelmo Para convencerlos de su inocencia Pero no los encontró ¿Por qué no habló con ellos hoy? Cambié de opinión Gracias a usted ¿Por qué? Porque no deja de perseguirlo Porque no deja de sospechar de él ¿Estás segura de que no es culpable? No sé, no lo conozco bien Pero no me cabe en la cabeza que sea un delincuente No sé, no lo conozco bien No sé, no lo conozco bien No sé, no lo conozco bien Oh, ya está aquí nuestro invitado de honor ¿Se va a arrepentir, Luther? ¿De qué? De tratarme de esta manera Yo he colaborado con usted Abrí la cámara de seguridad Le entregué la cinta de las claves Pero estamos al tanto de sus últimos movimientos ¿Por qué se hospedó en un hotel? Porque a Mescua me está siguiendo Ah, ¿y por esa razón fue a visitar a Villarreal? Me ha estado vigilando Nunca pierdo de vista A los cobardes Yo también me he enterado de ciertas cosas ¿Sí, Juan? Por ejemplo, de que Yoko no va a volver nunca Por tu culpa, maldito cobarde ¿Tú la mataste? Sé tan bien que intentó matar a Mario ¿Sólo eso? El doctor y usted están en combinación para hundir a Santelmo Digital No olvide que yo instalé las terminales de las computadoras Y es Diana Salazar la que nos va a revelar las claves Con la ayuda de los papeles que metiste Yo tengo copia de esos papeles Las copias están aquí, amigo Alfaro ¡Llévenselo! Se va a arrepentir un terno Estaba en la oficina de Mario Y parecía que le iba a dar un beso No me digas No sé si fue una evocación del sueño que tuve anoche O si fue verdad ¿Lo besó? No sé, no sé Se me vino a la mente la imagen de mi sueño Y volví a la realidad cuando Mario dijo Diana es mi único amor El gran amor de mi vida ¿Le preguntaste a Mario? Sí, sí, me repitió la misma frase Pero dijo que la doctora había ido a hablarle de mi caso Entonces debe ser tu imaginación Sí Eso debe ser Esta es una advertencia No se te ocurra hablar porque no lo cuentas ¡No! ¡No! ¡No diré nada! ¡Les juro que no diré nada! Queremos estar seguros de que no vas a cambiar de opinión Luego hay gente muy habladora Que al menos habla y canta Ven acá A ver si así te te quitan las ganas de volver a amenazar al jefe Quería chantackear al jefe, ¿no? No es suficiente Aquí están una a una las veinticuatro combinaciones Diana Salazar me dirá cual es nada Ay, hija ¿Todavía sigues aquí? ¿No querías que fuera con el señor Weber, mamá? Ay, sí, tienes razón No tarden en venir por ti, don Enrique Bueno, yo me despido Voy a llevarme estas flores que ya no sirven Nela, toma ¿Eh? Aquí está el cheque que me mandó Weber Y estos dos los tenía aquí, pero Mejor voy a depositarlos ¿Puedes abrirme una cuenta? Pero necesitas ir tú personalmente Bueno, si me alcanza el tiempo, vamos juntas Si no, ponlo en tu cuenta por lo pronto, ¿sí? Estoy pensando en dar ese dinero como enganche para un departamento Pero si donde vivimos has pasado toda tu vida, mamá Pues por eso mismo Quiero cambiar de aires, aunque sea en la vejez ¿Puede darle Román un aventón en la camioneta a Nela? Sí, pero no se entretengan, ¿eh? Bueno, hasta luego Yo te ayudo, yo te ayudo Gracias Vamos a decirle a Román Sí, ven Jefe Se lo llevó Galván en calidad de fardo Que lo vigilen Hay tipos que no entienden con una advertencia ¿Está lista la limosina? Sí, jefe Me dejas en Zeus Y luego vas por Diana Salazar Eso ya está arreglado Bueno, me dejas en mis Señor, señor, me asaltaron. Perdí la llave del cuarto. ¿Le daré un duplicado? ¿Quiere que llame a un médico? No, está bien, gracias. No, 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 no. No, 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 no. Se presentó aquí en mi oficina, sin más ni más. ¿Con qué pretexto? No, no me lo dijo. Le pedí que se fuera. ¿Y ya aceptó dócilmente? No. Intentó repetir la escena del beso. Sí, Maricela, estoy bien. No, no se preocupe, no pienso hacer ninguna imprudencia. Entonces, ¿para qué quiere la dirección de la florería? Pienso enviar un regalo a una amiga. No sé si se viene en dársela. No, no se preocupe. No, no se preocupe. No, no se preocupe. ¿Cuál beso? Pero como no te conté que me dijo abiertamente que me ama el día que fue a su casa. Sí, pero no entraste en detalles. Te besó. Con tanta pasión que no pude resistirme. Y yo hoy quiso repetir la hazaña, pero no le resultó. Afortunadamente, en ese momento, Clarita me avisó que Diana había llegado. ¿No se daría cuenta? No, o cuando menos no me ha dicho nada. Gracias al señor Weber. Voy a tener una vejez tranquila. Habías de guardar ese dinero y no gastarlo, mamá. Quiero comprar un departamento, salir de esa ratonera. ¿Por qué no te vas a vivir a mi casa? Mar y yo estaremos fuera de México cuando menos dos años. Ah, sí. Y luego que regresan y me echan tan tranquilos a la calle. Buenas tardes. ¿Ya está usted lista, señorita Diana? Cuando guste. Te acompaño, hija. Vamos. No vas a ver que sí, no es el señor Weber, hija. Eso espero, mamá. Hasta pronto, madre. Nos vemos en la casa, hija. Sí. Pórtate amable con el señor Weber. Claro, claro. Hasta luego, doña Delfina. No se preocupe, yo se la cuido. Lo fueron a tirar frente al hotel en el que está escondido. ¿No lo tenía usted vigilado? Se escapó por la puerta de atrás. Mi agente no se dio cuenta. Pues que doble la vigilancia. No quiero que lo maten. No tengo más hombres. Uno está con Mario, otro con Diana, un tercero con Alfaro. Hay otros asuntos que atender. Bueno, contrata los elementos que necesite. Muy bien, ingeniero. Con permiso. Aquí está la factura, jefe. Ve preparando todo para cerrar. Yo voy por mi bolsa. Ya estamos cerrando. Busco a la señorita Diana Salazar. Ya se fue. Solo está la señora grande. ¿De qué se trata? ¿Un pedido? No, buscan a su hija. Diana no está. Por favor. ¿Quiere darle esta carta a Diana? Es muy urgente. No me dijo su nombre. Alcánzalo, Román. Se fue en el mismo taxi que el otro. No me dijo su hija. Ni modo. Ten lista la camioneta. Dios mío. Santísimo. ¿Pero qué es esto? No me dijo su hija. 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 Gracias.